Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Patazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Buenos días, muy buenos días Buenos días, ya estamos aquí como todos los domingos Tempranito Son ya las 7 en punto de la mañana Así es que puestos en la raya Y en la meta de salida Así es que buenos días, estimados oyentes Buenos días, amables oyentes Buenos días Buenos días, ya Leonel López en el Control Master Ya estamos aquí muy tempranito Gracias, papito Dios, gracias Por traernos tranquilo Está despejada la carretera a Masaya Me encontré como cuatro vehículos Nada más, Leonel López Así que veníamos volando rapidito Rapidito Así que gracias a Dios Gracias, papito Dios Por tenernos de nuevo En esta cabina de transmisión Hoy, hoy es 12 de enero del año 2014 Felicitamos a todos los que están de pláceme o de cumpleaños Mañana dice que está de cumpleaños Freddy Pavón Así es que vamos a felicitarlo A Freddy Pavón Que está de pláceme el día de mañana Gracias a la administración de la radio Gracias al licenciado Martín Madriz Gracias al ingeniero Enrique Quiñones Que está siempre en sintonía con nosotros Lucas Reyes, muy tempranito ya con la Internacional del Día Radio 800 Gracias a ustedes, amables patrocinadores Que hacen posible que este programa deportivo Siga creciendo, creciendo y creciendo cada día más Ya publicamos esta semana La revista deportiva Pisa y Corre Así es que gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar Amablemente sus consideraciones, sus consejos Sus recomendaciones Para el día de hoy, pues mucha información Siempre con los temas relacionados al béisbol menor La continuación de las ligas de softball Ayer barrió la Curazao Ahí en el Centro Juvenil Don Bosco Dividió Vegas Cercon Así es que muy interesante Ya en la segunda ronda Clasificatoria en el Centro Juvenil Don Bosco Inicia hoy la gran final De la Liga de Softball Lento, la William Show La otra serie está empatada Ya vamos a dar ahí todos los detalles ¿Tenemos una llamada ya? ¿Están temprano, Leonel? ¿Ah? ¿Quién? Tenemos una llamada, Leonel Ya, bueno Ya no comienzan a... Tenemos una llamada Ah, ya tenemos una llamada Tenemos al hermano Luis Morales Siempre con las bendiciones Para este programa deportivo Muy buenos días, estimado hermano Luis Dios les bendiga Adelante, buenos días Muy buenos días Estimados señores de Radio 800 Muy buenos días, Nicaragua Muy buenos días, estimada audiencia Allá en los municipios Valles, comarcas Muy buenos días Que Dios les bendiga a todos Que la poderosa mano de Dios Los esté bendiciendo Hasta donde ustedes se encuentren Hasta donde ustedes estén Que Dios bendiga en cabina A los que están ahí A los que tempranean Dice la Biblia que Decide el Señor El que temprano me buscare Temprano encontrará la bendición Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios por este precioso día Que nos da Que nos permite Que miremos este sol Que alumbra sobre buenos y malos Sobre justos e injustos Damos gracias a Dios Porque mucha gente Hoy se levantó temprano Mucha gente va a trabajar Hay otros que están descansando En sus hogares Pero Dios suple el pan de cada día A hombres y mujeres A niños y a niñas Dice la Biblia En determinado momento Jesús les dijo estas palabras En el sermón del monte Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán la tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa De la justicia Porque De ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Soy cuando Por mi causa Os tituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestro Dalardón Es grande En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron Antes De vosotros Gracias por esa palabra Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Vengan a tu reino Hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra Señor En este momento Te damos las gracias Porque nos permite Estar Con los ojos abiertos Estar con esta oración Todos los domingos Por la mañana Muchísimas gracias Señor Porque Ha iluminado La mente De este varón Del licenciado Alfredo González Yo te pido Por él Te pido Por su familia Te pido Señor Por todos Los que le rodean De igual manera Te pido Padre Por todos Los que Le rodean Lo cubren Y lo observan Y lo observan Te pido También Por aquellos Que Lo ayudan De una O de otra Manera Para que Este programa Sera posible Porque Se están abriendo Puertas Y muchas personas Están siendo Bendecidas Y yo estoy Creyendo Que en este año Señor Las bendiciones Ya llegaron Ya vienen Ya están Muchísimas gracias Por ello Te pido Señor Por las demás Personas Que lo acompañan En cabina Por los que Están en los controles Te pido De todo corazón Señor Que bendiga Su matrimonio Que bendiga Su familia Esos matrimonios Que están a punto De destruirse Esos hijos Que se han ido Del hogar Esos hijos Que se han ido Señor Del regazo De su padre Yo te pido Que lo ayude A regresar Que lo ayude Señor A que vengan Nuevamente A ese hogar Esas madres Que están sufriendo Por sus hijos Esos padres Que están sufriendo Por sus hijos Aquellos hogares Que no tienen Que comer Aquellos hogares Que no tienen Que beber Aquellos hogares Señor Que no tienen Por favor Súclale Ayúdale Bendícele Provéle El alimento Señor En el nombre De Jesús Mira Cuántos hombres Señor Llegan a los campos A buscar Cómo ganarse La vida De una O de otra Manera Y así mismo Llevan el alimento A su hogar Yo te pido Que los bendigas Señor Cuánta gente Llega a los campos A disfrutar Otra gente Llega Padre Para No disfrutar El juego Sino para Sembrar cizaña Yo te pido También Que los bendiga Y que los transforme Y que los convierta Jesús Tu venida Está cerca A la tierra Para atraer A los que hicieron Tu voluntad Yo te pido Señor Transforma El pueblo De Nicaragua Bendice Señor Los gobernantes Dice tu palabra Que tenemos que pedir Por los gobernantes Porque tú pones Reyes Y tú Y tú Quitas Reyes Señor En el nombre De Jesús Te pido De todo corazón Bendice Esta nación Bendice El pueblo De Israel Tu palabra Dice Que el que bendiga Al pueblo De Israel Bendito Será Queremos ser Bendito En el nombre De Jesús Muchas gracias Te damos Señor Por este momento De oración Muchas gracias Te damos Señor Por este momento Que nos acercamos A ti Queremos estar Más cerca De ti Bendícenos Señor Cúbrenos Con tu sangre Bendice A los ancianos A la anciana A hombres Mujeres Niños Niñas Jóvenes Bendice Bendice Señor Aquellos hombres Que andan detrás De los niños Metiéndolos En el deporte Y así se andan Apartando Señor De toda vagancia De la droga En el nombre De Jesús Te lo pedimos De todo corazón Abre las puertas Y bendice Este programa Bendiga a los dueños De Radio 800 Por favor Hasta donde se encuentran En el nombre De Jesús Que la poderosa Mano tuya Los cura Y este día Sea de mucha bendición Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Y recuerde En el momento Más difícil Aparece La mano De Dios Para salvaguardarte Para ayudarte Que Dios los bendiga Muchachos En los estudios Y continuemos Con este Poderoso programa Pisa y corre Gracias hermano Luis Gracias por esas palabras De bendición Y de apertura Para este programa deportivo Así es que Las palabras de bendición Las palabras de bendición Son siempre bendecidas Gracias hermano Luis Así es que Gracias a la iglesia Pentecostal Amor y santidad Que está con nosotros aquí Gracias al pastor Roberto Morales Quien les invita A los cultos de liberación Ucción y milagros Así es que Martes y jueves Están ahí Estos cultos de sanación Que pueden visitarnos Estamos ubicados En el kilómetro 9 De la carretera Vieja León Tres kilómetros al sur Tres kilómetros En la carretera Vieja León El kilómetro 9 Tres kilómetros Hacia el sur Hacia el sur este En Cuajachío Ahí está pues La iglesia Pentecostés Amor y santidad Así es que Para todos esos muchachos Que andan por el mal camino Verdad Hay que buscar a Dios Hay que estar empapados De la palabra del Señor Gracias hermano Luis Por esas palabras de bendición Así es que Vamos a pasar allá Con Leónel López Pero antes yo quiero Buenos días Benito Marenco Vamos a pasar entonces Allá antes con Leónel López Mientras usted nos da Los saludos de bienvenida Y nosotros nos preparamos Con toda la información Que tenemos para esta mañana Buenos días licenciado Buenos días A todos los amigos Que están en sintonía Siempre como de costumbre Todos los domingos De 7 y 9 de la mañana A través de Radio 800 La Internacional del Dial Hermanados con la hermana República de Costa Rica A través de Radio Managua Por supuesto Y con el mundo Por medio de internet En la página www.radio800.com Nuestro número de cabina Apúntelo Apúntelo Si necesita alguna información O quiere darnos Alguna información Bienvenida Aquí tenemos Nuestro número El 22 504 800 Y el 22 504 801 Puede también escribirnos Al Facebook De Pisa y Corre Al Facebook De Benito Marenco Palacio Y al Facebook De Ricky Martínez Que somos los que estamos En cabina Así que Pasamos pues Con el gran LL Que también ya recibió Las bendiciones del señor Y no quiero dejar ir Antes de que pasemos Licenciado Enviarle nuestras más sentidas Condolencias A la señora Margarita Vázquez Su hermano Su hermano Murió El día Miércoles Domingo Vázquez Este señor Era el cuñado Del gran De la huereja Ajá Cuñado de la huereja Así que Vayan nuestras condolencias Pues para La familia Vázquez Para la huereja Y siempre están En sintonía Pues de esta Gran Radio 800 Y por supuesto Del programa Pisa y corre Que no se lo pierden Me decía La huereja Así que Va preparándose Pues para ir A los campos Del softball Así que Licenciado Adelante Continuamos con Radio 800 Bueno vamos a pasar Entonces allá Con Leónel López No sin antes decirles Que nosotros No somos los mejores No estamos En competencia Somos Originales Ya regresamos Escuche el programa deportivo Pisa y corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana En la gigante del dial Estos son nuestros números En cabina 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 La gigante del dial La gigante del dial Internacional Con más música Noticias y deportes www.radio800.com www.radio800.com ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 27 66 O bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y corre Variedades Yair Ofreciéndoles extensos surtidos En cristalería Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Estamos en Managua En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra al sur Ahí a mano derecha Yader Vallejos Gerente propietario Todo lo que necesite para su hogar Variedades Yair Debe visitar Artículos deportivos Aroste Somos distribuidores directos De las prestigiosas marcas debates World Mike King Combat Bombat Marushi 100% fabricados en los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tiene aquí Artículos deportivos Aroste Llámenos al 22 80 0 5 7 7 O bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Aroste Bueno, bueno, así es que ya estamos pues de regreso Así es que nosotros tenemos hoy mucha información siempre relacionada con el fútbol El béisbol menor La profesional ya se encuentra Benito Marenco preparando todo Todo acerca de la continuación De la novena edición de la liga nicaragüense El béisbol profesional que va a su gran final este miércoles Después de eso ya vienen los preparativos para la serie latinoamericana Que se va a realizar en Colombia Benito Marenco Así es que todas las incidencias pues de la serie latinoamericana vamos a brindarlas aquí En este programa ya que Nicaragua va a ir reforzado Dice con cuatro, cuatro extranjeros Y cinco nacionales Tenemos una llamada Leonel Vamos a darle paso entonces a la llamada Buenos días, está en su programa Pisa y Corre Buenos días Sí, buenos días En primer lugar, felicitarlos a ustedes por el programa En segundo lugar, decirles que pasen un año nuevo, digamos, en familia, sin problemas Que los problemas se hagan al catéter Y a ustedes, verdad, que siempre sigan con el optimismo, el carisma que tienen para el público Más en la radio 800, que es muy jodida, verdad, muy anima a las personas A todos nosotros pues nos anima Desde el programa de Julio Leyva hasta que termine Pero yo quería hacerles un, o que dijeran comparación Cuántos honrones tiene el bar y cuántos honrones tiene el Riva Otra cosa, homenito ¿Por qué a estos peloteros les otorgan tanta mala crianza? Tantos, digamos, derrinches que hacen en los campos Yo creo que ellos vienen a dar un ejemplo aquí Cómo se comportaron en Grandes Ligas los que jugaron Y no los que jugaron, sino que tienen que ser bien objetivos Que aquí se vienen a dar una buena imagen Deporte, deporte Aquí yo creo que en los campos o en los estadios no hay rines de bosqueo Buenos días y felicidades a todos ustedes Les habló don José López Gracias don José, gracias don José Efectivamente, bueno, ya a nosotros se nos había perdido Nuestro asiduo oyente, don José López Ya lo echábamos de menos Ya lo echábamos de menos y a la familia Qué bueno, gracias don José por esas palabras de aliento Por esos soplos de bendiciones también Para usted y su familia Llegarán desde luego a través de este programa deportivo Claro que sí, vamos a prepararle la información Él nos consultaba, dice ¿Cuántos honrones tiene en esta novena edición? Seguramente el Bóger ¿Y cuántos tienen los gigantes de Rivas? Ya le vamos a dar la información Ya le vamos a brindar toda esa información Y mucho más de la continuación de esta Así es que a propósito de Grandes Ligas También, ¿verdad? Le bajaron la pena, dicen De los juegos O sea, a Ed Rose ¿Verdad? Así es que Ed Rose Alec Rodríguez Le bajaron la pena De 211 a 162 juegos Así es que se va a perder prácticamente Toda la temporada del año 2014 Así es Así es que vamos a dar todavía esa información También Los preparativos del equipo campeón Que surja entre los gigantes de Rivas Y el Bóger Y el Bóger para participar En la próxima edición latinoamericana Del Béisbol Que ya va a estar presente en Nicaragua Así es que va a ir reforzado Del equipo campeón Con cuatro extranjeros más Del roster que tiene cada uno de ellos Al igual que reforzarse con cinco nacionales Así es que será como de 30 prácticamente El roster que podrá llevar Nicaragua En este caso representado por el equipo Que surge campeón Entre los indios del Bóger Y también pues Los gigantes de Rivas Que ya se preparan Para este fin de semana Ayer perdieron Los indios del Bóger Dos carreras por una En juego de preparación Ante el equipo de los Dantos Hay mucho Hay mucho De que hablar todavía Porque Ya están definidos Bastante Muchos managers Para el próximo campeonato Del béisbol Germán Pumares Cuanto nos alegra Que va a ser manager Del Granada Bayardo Dávila Así que Bayardo Dávila Va a ser el manager Del equipo de Granada En esta próxima edición Del campeonato nacional Germán Pumares Ordóñez Y también pues Edith Alavarera Que es otro de los Asigos Fanáticos de ahí De jugadores Perdón De ahí de Granada Pues va para el equipo de Estelí Ya vamos a dar Un poco más de esos detalles Mientras Benito Marenco Pues se prepara Con toda la información Siempre relacionada Con la novena edición De la liga nicaragüense Del béisbol profesional Mientras tanto Vamos a brindar aquí Nosotros la información Que nos envía Muy amablemente José Romerito Cortés Siempre José Romerito Cortés Pues enviándonos la información Así que por cortesía Deportes Rivera Presente en el deporte nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Estelí Y también estamos allá En el sector norte En Río Blanco Todo en material deportivo Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de casa y pesca Le confeccionamos El uniforme de su preferencia Estamos ubicados aquí En Managua Del Calvario Dos cuadras Alago 75 varas Arriba Puede llamarnos ahí Ahí está Don Elio Rivera Que lo puede atender O bien Doña Verónica Rivera Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presente en el deporte nicaragüense Así que Amigos cronistas Alfredo González Alfredo González Benito Marenco Charly Maltés Ricky Martínez Leonel López La Liga de Béisbol Infantil Ingeniero Roberto Ross Inició el día de ayer Los juegos de preparación En la categoría infantil Al equipo El equipo Jonathan González Derrotó al equipo De Vitexa 25 carreras Por 12 Pitcher ganador Por el Jonathan González Joabin Pérez Perdió por el Vitexa Franklin Velásquez El segundo juego Quedó empatado A 9 por 9 Por ambos equipos Se jugaron estos dos juegos De 5 entradas Y por otro lado También nos envía José Romerito Cortés En el softball De lanzamiento rápido De la Liga de Softball Nevi Omar Acevedo Chavarría In Memoriam La programación Para hoy domingo 12 de enero Del año 2014 En el campo Del Banco Central A las 2 de la tarde El Douglas Baca Se estará enfrentando Como equipo de casa Ante los cerveceros En el estadio Amistad Doyer El Jonathan González Será el home club Y de visita Estará pues El Jonathan González Dobles juegos De 7 entradas La posición de los equipos De esta Liga Nevi Omar Acevedo Chavarría De segunda división De lanzamiento rápido De Managua Así es que Los cerveceros Están ahí en la primera posición Con 10 juegos jugados 10 ganados Douglas Baca Está en la segunda posición Con 5 ganados 4 perdidos El Instituto Nicaragüense De Deportes GND Con 4 y 5 En la tercera posición Y en la última posición Se ocupa por El equipo del Jonathan González Que ha jugado 9 Ha ganado 1 Y ha perdido 8 Así es que Esta es la nota Que nos envía Muy amablemente Siempre 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 Original José Romerito Cortés Así es que También pues Por cortesía De Full Impression Todo en serigrafía Y bordados Estamos ubicados Ahí Del colegio Del colegio Dos cuadras Y media Al sur Media Arriba Ahí estamos En el barrio El Riguero Así es que Puede llamar Al 22 52 50 24 Así es que Todo en serigrafía Y bordados Como andamos nosotros ¿Verdad Benito Marenco? Siempre elegantes Siempre distinguidos Y eso es lo que nos caracteriza Y nos identifican Por los distintos campos De Managua Donde nosotros andamos Hombre Yo quiero hacer Antes de pasar a la nota Que nos envía Que nos solicitó Don José López Quiero Quiero darles unas bendiciones También a todos aquellos Que el día de hoy Pues Y en especial Yo no voy a esconder el nombre ¿Verdad hombre? Este Este Quiero darle unas bendiciones También Benito Marenco ¿Verdad? Ya que aunque nosotros Pues No Fuimos parte Pues de ese programa deportivo Quiero darles las bendiciones Y en especial Pues digo el nombre Al señor René Chavarría Colega Pues nuestro ¿Verdad? Que aunque él pues siempre Anda Sí anda peleando Con todo el mundo Igual pues con nosotros Pero nosotros con él No tenemos ningún inconveniente René Que Dios te bendiga hermano Ahora que ya nos comentaron Pues por ahí Que vas a tener Tu programa deportivo Que vas a hacer Tu reapertura Hermano Que Dios te bendiga Que te siga bendiciendo Ya va a haber Un poquito más de comidita Pues para el hogar ¿Verdad Benito Marenco? ¿Verdad? Sí es Ya que pues Hay muchos momentos En que Dios nos pone a prueba Ya estuviste en prueba Y hombre que Dios te bendiga Que sigas ¿Verdad? Tus sueños pues de estar En una nueva radio emisora Y que estés bien pues por ahí En tu nuevo programa Nosotros fuimos tus alumnos ¿Verdad? Y como tus alumnos Hoy estamos creciendo Y estamos creciendo Y seguimos creciendo Y gracias pues a nuestra Propia originalidad Por eso nuestro eslogan René Chavarría Nosotros no somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Y te bendecimos Desde este programa Y por eso las palabras De bendición Que el señor El hermano Luis Morales Te ha hecho llegar Y quiero que la reconozcas Porque también nosotros Somos colegas Y cuando nos falta la comida Hermano Pues hay que estar siempre atentos Dios te bendiga Y que espero pues Que sigas cosechando éxito En la nueva reapertura De tu programa Nosotros somos colegas Y bienvenido sea Para que tú Sigas adelante Y por el bien del deporte En Nicaragua Por seguir la divulgación Por seguir la promoción Del deporte Que tanto nos gusta Dios te bendiga René Y ojalá pues sigas adelante Cosechando éxitos Así como nosotros Lo hemos hecho aquí En este programa deportivo Así es licenciado Bueno nosotros Siempre hemos estado Aun cuando sabemos Que tenemos competencia Pero eso no No nos incomoda Al contrario Claro Eso nos llama La atención Para que nosotros Seamos Cada día Vayamos mejorando Cada día Con respecto A todo lo que nosotros Estamos realizando A lo que estamos trabajando A lo que el público Quiere Que es su información Claro Perderíamos el tiempo Decirte que ayer Miré a una persona Y que me cayó mal Y que por tal motivo No No me parece Que aquí es Información deportiva Y en ese particular Pues nosotros Estamos Anuentes A darle toda la información Que está Requiriendo Nuestros oyentes Nuestros oyentes No quieren saber Si se perdió El día de ayer Con su señora Si Si el día de ayer Estuvo en un contronazo Con alguien Que no era de su agrado Que no lo dejaron Entrar a su casa Así es Que lo corrió la suegra Ajá Se ponía alegre Leónel López Algo tenés Vale Ah Tiene algo amarrado O desenrollado Si hombre Así de que Nosotros pues Bendecimos A todas aquellas personas Claro Porque en primer lugar Todos somos seres humanos Licenciados Y no estamos En contra De que alguien Se supere Al contrario Nos alegra Si alguien se supera Nosotros Tenemos que Buscar la manera Como seguir adelante Claro Para poder superar Al que se ha superado Claro Ese es el objetivo Quiero enviarle Nuestra felicitación Licenciado A don Alejandro 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 Cernamarenco Alejandro Cernamarenco Ya 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 Estro A la familia Es el nuevo El nuevo presidente De la De la ANAPS Cuénteme Cómo es eso Cómo Cómo surgió Todo eso La semana La elección La semana pasada Se dieron las elecciones Porque cada año Esta es una Tónica Una práctica Que se realiza Año con año Todos los años Se elige A una nueva una nueva junta directiva y en este año pues el señor Alejandro Cerna fue el que se llevó la victoria siendo el presidente, nuestra felicitación, el día de hoy será la toma de posesión, ya le mandaron la invitación ¿A mí? No hombre, ¿qué va a ser? ¿Está invitado? Ah, está invitado Usted es miembro de la ANAP ¿Cuántos miembros tiene la ANAP, Benito Marenco? La ANAP solo está concentrada aquí en la capital. Somos alrededor de 40 anotadores Entre anotadores y compiladores Así es, licenciado ¿Y qué estatus debe adquirir o la experiencia debe tener uno para llegar a, no anotador pues porque eso se aprende, pero para ser compilador Bueno, usted sabe que también se aprende Y tiene que demostrarlo en la práctica Además de tener recursos tecnológicos, porque yo veo ahora que muchos de ustedes Hablo de ustedes en cuanto a a la ANAP, ¿verdad? De que muchos están dominando ahí la tecnología, ¿verdad? Sí, sí, sí Unos están más preparados que otros Unos están más avanzados que otros y siempre hay que instarlos, ¿no? Y por eso nuestro eslogan también parte de nuestro eslogan aquí, que hay que estudiar y trabajar Correcto, así es El que no estudia está está jodido como decía mi tío Cleto Un problema Usted sabe de que el estudio es lo que lo va a sacar de los problemas que vive O sea, tal vez no de la pobreza ¿Verdad? Pero sí va a surgir un poco más adelante ¿Verdad? Porque sin estudio estamos realmente JJ como dice Sí El amigo Y algo importante licenciado que quiero decirle es que hay muchos planes hay muchos planes en la en ANAP vamos a hacer ya nuestro Facebook Ajá Y quiero instarle a todos los este a todos los compiladores de ANAP principalmente de que su información puede verla en la página web del licenciado Alfredo González nicapisaycorre.com De nosotros porque la ANAP es parte digamos Sí, así es Sí, ahí vamos a poner Y vamos a establecer licenciado que todo aquel compilador que no envíe su información semanal va a ser multado Ah, que no le envíe a Anika PisiCorre Que no le envíe a Anika PisiCorre va a ser multado ¿Por qué? Porque esta página se mira en el mundo Claro ¿Ves? Hay muchos que dicen no me llegaron las estadísticas Mírela allí en Anika PisiCorre Figúrese Benito Marínco que casualmente ayer un amigo de Londres Londres es Inglaterra Sí Ayer un amigo a través del Facebook me dijo Anika PisiCorre la mejor página deportiva en el béisbol y el sotbol Felicitaciones amigo me dice Desde Londres pues un amigo más allá en Inglaterra Así es Les envió saludos dice Bob saludos Bueno ahí vamos a leer el correo para ya que estamos en el apartado social Bob vamos a buscar aquí el correo que me envió ustedes saben quién es Bob ¿verdad? Bob Bob Silla Bob Silla no hombre Mr. Robert J. Callan Ah Mr. Robert Callan oye Congratulations Mr. Callan tiene que enviarle un saludo dice porque siempre aunque tarde dice pero él mira el programa dice como siempre se lo compartimos dice Alfredo dice el correo y lo voy a leer textualmente y para los que están en cámara me pueden ver y aquí también a mis muchachos aquí del staff dice Alfredo felicidades por la revista y especialmente por tu artículo en cuanto a los aspectos mentales del deporte yo recuerdo que hablamos de eso una vez después de un juego feliz año nuevo y una vez más felicidades Bob así es que gracias Mr. Robert J. Callan él está por Chicago ahora siempre Mr. Robert ¿verdad? en sintonía con nosotros y Charlie Maltés tiene un compromiso porque dice que siempre me gusta dice cuando Charlie me saluda pues y que bueno los saludo cuando él me habla en inglés porque yo dice siempre estoy atento a ustedes pero cuando veo a alguien hablar en inglés y en un programa deportivo no es muy común así que envíenle saludos congratulations en inglés Mr. Charlie Maltés bueno antes que todo muy buenos días a toda la afición a todos nuestros radio oyentes de su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 la gigante internacional efectivamente Mr. Callan ya tenía rato que no se comunicaba con nosotros Mr. Callan pero como dice Mr. Callan este embajador aquí de Nicaragua siempre está pendiente de nosotros y no solo de él no solo Mr. Callan sino que todas las personas que ya han aceptado han aceptado este programa como una de las mejores opciones deportivas pues los días domingos que se transmite de 7 a 9 de la mañana así que muchísimas gracias bien vamos a enviarle nuestro saludo en inglés a Mr. Robert Callahan que tenía rato también de no estar con nosotros pero siempre está pendiente Mr. Callahan thank you very much for her house congratulations and happy new year for you and your family we want to thank you for everything that you made for us here in Nicaragua while you are the ambassador and thank you for all and thank you because this is a good experience for us ambassador like you is something that we have to be here thank you very much and congratulations and we hope to see you next time and maybe another time that you are thinking about and you are maybe you come with your family thank you very much for all those things that you will learn for you thank you Mr. Callahan blessing for you and your family and for the United States thank you very much now you can traducirlo now you can traducirlo in Spanish correct ok we are going to traducir hay que educarlos también en parte no saben claro correcto efectivamente bueno le estamos enviando nuestro saludo a Mr. Robert Callahan feliz año nuevo también a él porque estos van los saludos directamente para Alan Mr. Robert Callahan feliz año nuevo para él bendiciones para su familia para los Estados Unidos también muchísimas gracias por haber sido el embajador de aquí de Nicaragua y que nosotros aprendimos mucho también y nosotros pues como pelotero también nosotros le damos nuestras felicitaciones porque él es uno también que estuvo con nosotros aquí y bendiciones para él y toda su familia y que nosotros esperamos pues verlo pronto tal vez este próximo año en este año que estamos o tal vez otro año que él estará no sabemos su agenda ¿no? posiblemente el próximo año tiene pensado venir él y su familia y le enviamos pues nuestras bendiciones desde aquí y bueno que fue lo importante Charlie de Mr. Robert Callahan además de que él fue un ex embajador de los Estados Unidos de Nicaragua una persona que siempre fue abierta con todos los deportistas ¿por qué? porque a él le encanta el deporte le gustaba jugar jugaba softball y a veces béisbol y además que había una comunicación parte de eso había una gran comunicación no solo pues estando en su trabajo bajo él como embajadora como yo lo decía yo anteriormente en inglés pues aprendimos bastante de él no solo como embajador de aquí sino como pelotero también porque tenía una relación abierta ¿no? que andaba era una relación totalmente abierta con Mr. Callahan así es y recuerdo que una ocasión me tocaba que estar allí en la embajada americana y usted sabe que uno tiene que pasar allí por ciertos requisitos lo tienen que registrar y toda vaina y entonces el señor porque allí te llegan a traer un vehículo para subir hasta arriba y el señor del vehículo le dice ya el día lo registraron y que vas a registrar si estás de casa claro así es exactamente y quedamos ahí registrados porque figúrese que ahora siempre siempre que hay actividades pues como la última que estuvimos todos nosotros del staff deportivo que estuvimos ahí viendo la película el 42 ya somos parte ¿verdad? de la agenda que tiene la embajada americana gracias a Dios ¿verdad? y que somos parte pues de las actividades que también pues nos invitan siempre a este programa deportivo otro amigo que tenemos en la embajada americana que por cierto se ha portado de maravilla con toda la crónica deportiva de Félix Cisneros mi vecino así claro Félix Cisneros nuestro saludo también nuestras felicitaciones y que el señor lo siga progresando además de que Félix es parte del directorio nacional de las pequeñas ligas afiliadas a Williams por donde nosotros somos parte también de ese de ese directorio pues como miembro y estamos en la divulgación y ya nos van a montar como dicen popularmente otra tarea de divulgación ya vamos a dar la noticia porque una noticia ya la vamos a decir pues así es que Don Elio Rivera dice Don Elio Rivera que bueno ya viene su ¿Está en deuda Don Elio con nosotros? Siempre ¿Ha venido aquí? Sí porque lo estábamos esperando Don Elio lo estuvimos esperando hicimos todo un plan porque le íbamos a hacer unas preguntas bien elegantes No y se las mandamos por correo pero ya dice que tiene pena entonces no 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 ahí lo vamos a llegar a entrevistar Don Elio así es que Don Elio Rivera verdad y su grupo de gente que está Alex Mongrío va a estar Carlos Marte y una este va a estar ahí pues una cantidad de gente y la fierita la fierita también pues ahí vamos a ver un saludo para la fierita sí sí bueno ya va a venir pues la Rivera Sport MVP Academy verdad que es la academia pues que va a ser pronto inaugurada aquí en nuestro país y pisa y corre verdad a través de Alfredo González y siempre respaldado pues por el stand deportivo de nuestro programa pues vamos a encargarnos de la divulgación dice Don Elio Rivera así es que otra tarea más muchachos ¿qué le parece? encantado seguimos creciendo licenciado gracias a nuestro señor esto no es para ofender a nadie verdad pero seguimos creciendo a propósito de que nuestra competencia también por ahí anda sí y aquí estamos pues divulgando toda la información para bien de nuestros amigos deportistas en Nicaragua pero recuerda que nosotros no somos los mejores no estamos en competencia somos originales así es así es gracias a Dios bueno así es que Benito Marenco reponémonos entonces con la información siempre bueno estamos en deuda con Don José López ya la tenemos vamos entonces a brindarles la información así como otras en la continuación de la gran final estuvimos en la este en esta semana estuvimos en una actividad importantísima verdad Charly Marte nos encontramos ahí con el Big Liger Erasmo Ramírez así es estuvimos compartiendo ahí esta semana y muy amablemente nos ha brindado ahí entrevista Charly Marte nos envía un saludo pues a la toda la audiencia del programa deportivo Pisa y Corre y también pues este nos ha facilitado mucha información ahora bueno hasta llamadas por teléfono nos ha brindado ahora dice que que nos va que ahí vamos a departir dice la vamos a partir dice en la fiesta Alfredo me dice ahí nos vamos a encontrar me dice claro que sí le vamos a encontrar al igual que Ever Cabrera dice que está encantado Benito Marenco con la foto que se tomó dice con usted ahí le mandamos compartirme la foto siempre estamos en contacto vía Facebook con este Ever Cabrera nuestro saludo verdad ojalá que el señor lo siga superando así es que como dice ya pues nuestro amigo nuestro amigo Ever Arauz que ya está en sintonía dice hombre este pone el parlante y la radio dice en la cancha del parque de ranchería así es que que bueno que bueno para mi estimado Ever Arauz que ya está pues en sintonía y buen día licenciado deseándole que el señor le bendiga en este hermoso día de éxitos y den su guarda de labor saludos a Benito y a Charlie Maltés dice nuestro amigo Ever Arauz desde ranchería en Chinandega y también dice que ya está en sintonía nuestro amigo allá dice Aníbal Zelaya Jr dice que él está en London Ontario Canadá dice y el señor Javier Javier Bado dice es el que jugaba con el Granada en los años 80 como pitcher será ese yo creo que sí yo lo vi tirar era muy buen pitcher saludos si es él me lo saluda igual que al staff de Pisa y corre desde London Ontario Canadá que ya está en sintonía a través de triple W radio 800 punto com entonces Benito Marenco con la información siempre relacionada con el seguimiento a la novena edición de la liga nicaragüense del béisbol profesional adelante entonces Benito Marenco Manuel Licenciado un breve resumen de lo sucedido en el último juego de la etapa semifinal que se realizó el día el día jueves el día jueves en la ciudad de Rivas se realizó el juego final de la etapa semifinal valga la redundancia donde los gigantes de Rivas se impusieron con marcador de 5 a 1 a los Tigres de Chinandega este juego lo ganó Alexis Candelario y lo perdió Paul Estrada aquí Junior Tellez fue el pitcher que finalizó lanzó dos tercios solamente se enfrentó a tres hombres y concedió una base intencional se destacaron por el equipo de los Tigres Marvin Martínez se fue de 3 a 1 con un doble una carrera impulsada Iván Marín se fue de 3 a 1 por los gigantes Raymond Serrano se fue de 3 a 2 una carrera anotada una impulsada Darrell Campbell de 3 a 2 con una carrera impulsada y decidió y decidió el juego Ofilio Castro se fue de 4 a 2 con dos carreras anotadas Ramón Flores de 4 a 1 con dos carreras impulsadas Randall Simon de 4 a 1 con un doblete una carrera impulsada otro destacado aquí fue Carlos Sosa se fue de 4 a 1 con una carrera anotada y Antenor López que se fue de 4 a 1 así de que este fue el último juego de la etapa semifinal y este que dice de la posición de los equipos después de esto ya saben el este el equipo del Boer el equipo que quedó esperando ahora se enfrentará al equipo de Rivas verdad a los gigantes de Rivas y con relación a lo que a la información que nos pedía Don José López Don José López él quería saber quiénes eran los bueno la cantidad de cuadrangulares que tiene el Boer y la cantidad de cuadrangulares que tienen los gigantes hasta digamos la etapa semifinal bueno el equipo del Boer tiene 17 cuadrangulares 17 17 cuadrangulares el equipo de Rivas tiene 4 cuadrangulares 4 4 cuadrangulares y cabe mencionar también aquí que el equipo de los orientales entre ellos sí Benito Marínco sí entre el equipo de los orientales de Granada 23 cuadrangulares aunque bueno aunque un equipo que ya no tiene nada que hacer sí pero es importante señalarlo quién fue el líder de cuadrangulares tenemos tenemos a Ronald Gars Ronald Gars tiene 8 cuadrangulares sí quedó de líder sí quedó de líder otro que tiene 7 cuadrangulares aquí por parte del equipo del Boer es Juan Camilo Juan Camilo quedó con 7 cuadrangulares con 5 cuadrangulares está Amaru está Amaru Casaya y aquí hay otro que tiene otros cuadrangulares como es con 5 cuadrangulares está Wellington tondotel ¿verdad? para mencionar a algunos pero el equipo de Granada tuvo su importancia en cuanto al bateo en cuanto a los cuadrangulares pero ahí está pues el equipo del Boer supera al equipo de los gigantes de arriba con a ver tiene 17 tiene 13 conrones más el equipo del Boer que el equipo de los gigantes de arriba ¿cuál es su ¿cuál es qué puede decirme usted con relación a la serie final? hombre yo la miro un poco muchos dicen el Boer se mira superior pero para mí yo pienso que el equipo de los gigantes de arriba están bien crecidos bueno es lo contrario diría yo bueno son opiniones claro Benito Marenco pero disculpe lo que acabamos de leer las estadísticas son en la etapa regular en la etapa regular o sea 17 cuadrangulares conectó el Boer en la etapa regular versus 4 de los gigantes de arriba así es no se suman a esto digamos lo de la etapa semifinal así que fueron como 4 o 5 cuadrangulares los que conectó los gigantes de arriba no solo Randall Simon y Sosa fueron los que conectaron los cuadrangulares si eso no se suman pues definitivamente no se suman solo los de la etapa regular son los que sumamos son los que entran lo válido porque Randall Simon ahorita en esta pegó 2 pegó 2 si exactamente así es si el que más cuadrangulares también pues fueron los de Chinandega y a pesar los tigres perdón verdad que a pesar pues de de haber sido un equipo que logró luchar batalló mucho verdad y que los juegos no fueron tan difíciles pues porque siempre estuvo punteando el equipo de los tigres en el inicio del juego siempre comenzó ganando los partidos y los juegos no fueron tan tan con abultados marcadores pero bueno esperemos pues que esta serie final pienso yo que va a ser no una batalla final de bateo pienso yo sino que aquí la estrategia va a ser en el picheo y las carreras pues pienso yo que no van a ser pues tan tantas pues pienso yo y que definitivamente el equipo del Boer tiene 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 el punto débil y el talón de Aquiles ha sido pues su picheo y esperemos pues que la estrategia de Juan Castro como vino dominando en el transcurso de la etapa regular lo pueda aplicar en la etapa final no así digamos el equipo de los gigantes de arriba que tiene más ahora pues Solvente Picheo porque tiene 3-4 abridores que con los muchachos Candelario verdad al igual pues que aunque no hizo un buen trabajo Elvin Orozco pero también podrían revertir creo yo que con este muchacho de Berman Espinoso sería uno de los buenos abridores que tiene el equipo del Oriental a la postre pues que Berman Espinoso ha sido uno de los buenos muchachos que ha estado siempre ahí al frente con la selección nacional recordemos pues que él ha hecho buenos trabajos cuando le ha pichado a Cuba que le ha pichado a Estados Unidos y no se diga pues ante Panamá y pienso yo pues que Berman Espinoso también podría ser uno de los abridores en esta serie final Charly Martín Bueno efectivamente verdad haciendo un análisis de los cuatro equipos el equipo del Riva que ya está en la final que vino vino contra viento y marea el equipo que directamente desde el principio todo el mundo se miraba y todo el mundo lo decía pues la mayoría de los cronistas deportivos decían que ese era el equipo a finalizar como campeón vino dando tumbos vino dando tumbos y se pensaba de que ese equipo era el que iba desde el arranque de inicio iba a comandar el primer lugar no fue así un equipo muy pero muy bien estructurado y lo ha demostrado a pesar de que vino dando tumbos pues está ahí en la semifinal el equipo del Rivas con una gente ahí que que ha superado pues ha superado este superó al equipo de Chinandega pero como decimos vino este con baches ahí dando tumbos y no era lo que se esperaba no era lo que se esperaba de estos muchachos pues vinieron se sentaron platicaron y las cosas cambiaron no así el equipo de los orientales que lamentablemente fue una vez más se queda en el camino el equipo de los orientales que ya lo decíamos anteriormente eh hubieron ciertos problemas ahí que le causaron mucho daño al equipo a los peloteros y esto fue lo que ha ocasionado eh mucho revuelto dentro del equipo de los orientales esperamos que en esta próxima temporada pues todos los análisis todo lo que se ha dicho del equipo de los orientales todo lo que ha pasado pues a su fanaticada también se le tiene que dedicar todo esto porque ellos sufren bueno todos los fanáticos de cada equipo pues sufren que ver que su equipo pierde ¿no? esperamos de que esta próxima campaña pues todo lo que sucedió dentro del equipo de los orientales que se sienten a analizar qué fue lo que sucedió dónde estuvo lo peor dentro del equipo que esta próxima campaña pues sea lo mejor para el equipo de los orientales porque es uno de los equipos que ha sido batallador también ha sido batallador dentro de esta liga profesional que no es nada fácil no es nada fácil esta liga profesional con solamente cuatro equipos bien el equipo de Chinandega pues también contra Viento y Mare arrancó súper pero súper mal el equipo de Chinandega era mejor dicho la cenicienta de la liga el equipo de Chinandega pero vinieron Gasteasoro se miraron dónde estaban los puntos débiles dónde dónde estaba el mayor problema dentro del equipo de Chinandega ¿no? vinieron cuando los muchachos sólo era de pérdida de pérdida pues los equipos que no lo perdían con un equipo pues hombre se iban a desquitar con el equipo de Chinandega así era así era la jugada venían y se desquitaban con el equipo de Chinandega pero vinieron platicaron dónde estaba lo peor del equipo de Chinandega es más es más hasta se reforzaron con los muchachos juveniles que venían de la sub-21 y les dio resultado les dieron resultado estos muchachos ganando estos baches y pues se vino levantando se vino levantando ganando muchos juegos hasta que lo miramos estar sembrado en la semifinal es más fueron los que se encargaron de eliminar al equipo de los orientales viniendo con ripiando viniendo con baches ahí pero los muchachos lograron a clasificar y esa fue una gran proeza para ellos porque nadie daba un centavo para el equipo de Chinandega si bien es cierto el equipo del bóder también el equipo del bóder con un picheo desacierto es más ok vamos no vamos a hacer esperar tenemos a Alejandro adelante Alejandro Serna Marenco así es adelante Alejandro estás al aire hermano buenos días hombre buenos días Alfredo buenos días y a a Charlie que no sabía esa faceta de su vida del inglés es algo una buena enseñanza pues para para ir expresando un poco más de otros idiomas y a Benito dice que lo tocaron ahí en la embajada no aclaro a dónde lo tocaron pues digo que que lo registraron lo tocaron pero no aclaro a dónde buenos días ahí a muchachos a Leonel y a todos los oyentes de tan gustado programa hombre ahí llamaba para dar los resultados de lo que pasó era la liga empresarial y ferretero y de lo que pasó en Don Bosco pues en el inicio de las de las dos ligas porque tenemos que aclarar que en Don Bosco se jugó la primera vuelta todo contra todo y los pares pasaron a formar la liga los impares pasaron a formar la liga 1 y los impares formaron a pasar la liga 2 y entonces pues le vamos a darlo a dar a conocer lo que pasó en la liga número 1 aquí entre entre los los equipos correspondientes al mismo grupo y fue lo siguiente dice que Codirsa con Matexa el primer juego lo ganó el equipo de Matexa 9 carreras por 8 aquí ganó Julio López Julio López en relevo final y perdió Douglas Douglas Maltesto hermano Charlie perdió solo falta que vos aparezcas en ese equipo de Codirsa Charlie porque ahí andan bastante bastante de ahí del barrio de la Quintanina aquí pues se atacaron por Codirsa Rolando López pegó de cuadrangular batiendo el 4-3 de 4-1 Roger Lenín Valle conectó cuadrangular y de 3-3 Cidar Suárez con una impulsada por el equipo de Matexa se destacaron al bate de 3-3 Felipe Aguilar con un cuadrangular y 4 impulsadas 2 anotadas de Felipe Aguilar de 3-3 Freddy Freddy Vanegas de 3-3 con 2 anotadas un cuadrangular una impulsada el segundo juego completó la barrida Matexa 5 carreras por por 2 al equipo Codirsa Marvin Morán el Bistec salud el que nos debe estar escuchando cariñosamente el Bistec le digo yo verdad salud es para él fue el ganador y perdió Joel Morán aquí fue el duelo de tío con sobrino 5-2 ganó el tío imponiéndose la vejez a la juventud aquí destacado por Matexa de 2-1 el señor Freddy Vanegas y de 2-1 también a Lester Rivas con 2 impulsadas por el equipo Codirsa de 4-3 Francisco Chica de 4-3 Roger Linnin Valle que estaba líder de los bateadores de 3-1 en otro campo de juego rapidito Improvisa con Mayoreo aquí la sorpresa de la de la liga con Mema Mayoreo Barrioba Improvisa primer juego 11 carreras por uno Jimmy Vicente Jimmy Vicente fue el ganador y perdió José Orozco aquí por con Mema Mayoreo de 4-2 Edith Calderón Francisco Collado de 4-2 con un cuadrangular de 2-1 Marcos Molina con 3 impulsadas y también conectaron de cuadrangular Manuel Rivas de 3-3 con una notada con un cuadrangular y Ulises Manzanares que pegó en Honrón en 3 turnos por Improvisa solo batearon 3 hit los muchachos el segundo juego se completó la barrida el equipo con Mema Mayoreo ganando 8 carreras por 7 aquí el ganador Armando López y perdió el señor Manuel Morales aquí se destacaron por el equipo Improvisa el señor Walter Figueroa de 3-2 con un cuadrangular 3 impulsadas y de 3-3 Juan Castañeda con una notada con Mema Mayoreo de 2-2 Leninguido de 3-2 Ulises Manzanares con dos anotadas pues barrida de 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 nadie 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 en los cálculos de 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 nadie en la liga pues se suponía que con Mema Mayoreo iba barrera improvisa en el otro en la última programación de la liga uno Movisa con con Mema Wendez dice que el primer juego finalizó 12 carreras por 13 carreras por 12 a favor de Movisa aquí ganó Sergio Meneses en relevo final y perdió Paulino Bumaña por el equipo Movisa de 3-2 Luis Hernández P con dos con tres anotadas de 2-1 Manuel Jarquín con con cuatro carreras impulsadas y Wilber Aguirre de 4-3 con dos anotadas por el equipo de Wendez de 4-3 Rigoberto García con tres anotadas dos impulsadas un cuadrangular Romy Monge Romy Monge de cuatro de 4-1 con un cuadrangular dos impulsadas y de 4-3 José Luis Cortés con una anotada un doble y una impulsada el segundo juego el equipo Movisa 15 a 5 aplastó a conmemagüembe no fue nocao se jugaron los 7 innings de 5-5 Luis Hernández P del equipo Movisa con tres impulsadas un triple de 5-4 Juan Arias con tres impulsadas un triple y el señor Luis Hernández de 4-2 con una anotada por el Wendez de 4-2 Francisco García entonces en la liga 1 la posición es Movisa con Memamayoreo y Matex dos ganados cero perdidos Wendez Improvisa y Coirza cero ganados dos perdidos vamos a la liga número 2 en esta liga número 2 pues aquí solo hubo dos programaciones ya que un equipo el planta H Guevara se retiró quedó vacante el equipo renacer en el campo de juego un poco número 4 aquí pues hubo Curacao Guerrero en el juego 3-9 a favor de la Curacao Raimundo Rey el ganador y perdió Marvin Torres que es su segunda pérdida de Marvin Torres comenzó con 8-0 y ha llevado dos pérdidas en fila este muchacho por la Curacao se destacaron al bate de 4-2 Jurgen Padilla con dos anotadas de 3-2 Dani Hernández con tres anotadas una impulsada y de 4-3 Ever Palma y Kenneth Huerta por el equipo de los guerreros de 4-3 Gilbert Mendoza con dos anotadas tres impulsadas un doble un honrón un honrón de Oscar Gutiérrez y en el segundo juego el equipo Curacao completó la barrida cinco carreras por cuatro dejándolos extendido a Miguel Guerrero y compañía limitada aquí pues 5-4 doble de Kenneth Huerta con Sergio García que estaba en primera por base por bola la carrera de la diferencia en el cierre del séptimo inning ganó Erick Girón y perdió Lester Burdián de 3-2 Pedro Mendoza Jr. por el equipo Guerrero y Mario Bando también de 3-2 por el equipo Curacao de 3-2 Jurgen Padilla cuando anotaba un honrón y el señor Juan Kenneth Huerta de 1-1 con un doble la posición es aquí en esta perdón el equipo de Gacerco con San Cristóbal otra sorpresa el primer juego 25-7 el equipo de Gacerco a San Cristóbal aquí pues feria de cañonazos de Heat 26 conectó el equipo de Gacerco vamos a darlo más destacado todavía en daño de 5-4 5-5 impulsadas 2 honrones también el señor Everto Páramo de 4-3 el señor Edwin Suárez de 5-3 con 3 impulsadas un honrón Luis Morales de 4-3 con 4 impulsadas un honrón también conectó de honrón Juan Juan Maltés impulsó 4 carreras por el equipo San Cristóbal de 3-2 Carlos García y Lenín Corea de 3-2 no conectaron nadie por San Cristóbal cuadrangular el segundo juego aquí está la sorpresa San Cristóbal 11-9 de Gacerco ganó Baldo Rayo en recorrido completo este juego fue en 8-1 y se jugaron y perdió el señor Bayron Torres por el equipo de San Cristóbal conectó cuadrangular Bayardo Rocha bateando de 4-3 con 2 anotadas 2 impulsadas y Santos Castellón bateó de 4-4 con 3 impulsadas 2 anotadas un doble por Pega Cerco de 4-3 Juan Maltés de 4-3 Luis Morales y Fabio Rocha de 4-2 con una anotada 3 impulsadas un cuadrangular en esta liga pues en la liga 2 dice que el acurazado va al frente 2 ganados 0 perdidos Pega Cerco y San Cristóbal un ganado un perdido y el equipo Guerrero 0 ganado 2 perdidos esto pues en la liga de Don Bosco si tienen ahí alguna pregunta respecto a la liga de Don Bosco Renacer fue el equipo que quedó vacante ya que se retiró repito el equipo de el equipo planta Che Guevara en la liga Ferretero en el inicio en la final en el campo de juego Carmit Carmit 1 aquí jugaron los Yankees de la Primavera y el supermercado de la Colonia dignos rivales los Yankees de la Primavera aunque los barrieron el primer juego finalizó 6 carreras por 5 en 8 innings y muerte súbita aquí el ganador fue el pastel Jimmy Telly y perdió Fernando Silva en relevo final Jimmy Telly recorrió los 8 innings aquí se destacaron por la Primavera de 3-2 Marvin Zamora con una anotada y de 3-1 Freddy García que conectó un cuadrangular impulsó dos carreras por el equipo supermercado La Colonia Ocar Mayor King de 4-2 también de 3-2 César Arrechabala con una impulsada tres impulsadas de Nelson Solor Sanobateando 1 el segundo juego finalizó con marcador de 3 carreras por 2 a favor de supermercado La Colonia poniéndose la serie 2-0 a favor de La Colonia en serie pactada 7 juegos al mejor de 4 pero el equipo de La Colonia le dio vuelta al marcador en el en el séptimo inning estaba perdiendo 2-1 en el séptimo inning como visitante anotó dos carreras aquí el ganador fue otra vez Jimmy Pérez en relevo final de inning y perdió el señor Fernando Silva que lanzó un tercio de inning aquí pues destacado de 2-1 Marlon Morales por La Colonia de 2-1 Marlon López igual de La Colonia y David Ramirez de 2-2 con el equipo Primavera de 3-2 Lester Espinoza con una notada una impulsada dos dobles de 3-2 Donald Castillo con una impulsada y de 1-1 el señor Franklin Sandoval con un doble 2-0 la serie adelante Colonia versus Yankee de la Primavera el próximo domingo perdón el próximo sábado continúa la serie posiblemente sea allí mismo o en el campo de Café Presto número uno la continuación de la serie final de la Liga Ferretero que incluso ya se me dio instrucciones por parte del presidente de la Liga don Henry Sandoval de hacer las invitaciones para el próximo campeonato porque vamos a iniciar inmediatamente finalizando este iniciamos el próximo campeonato ya voy a entender ya las convocatorias y a todos los equipos que estén interesados en participar en una de las mejores ligas que hay en son modificados en Managua tanto en conjunto de seriedad directiva como en ligas de la calidad los invitamos ya los miércoles en la alcaldía del distrito en el ranchón ahí nos reunimos o pueden contactar al teléfono de mi casa 22 51 57 38 o al Movistar triple 8 1 7 8 7 4 o si no con con el el bolsero del softball que es el programa Pise Corre allí ustedes pueden pedir información al respecto con 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 el licenciado Alfredo González o Charlie o o Benito con cualquiera con cualquiera de ellos pues nos pueden dar información al respecto y allí me pueden comunicar con mi persona si tienen alguna pregunta en cabina una pregunta Alex la grabadora del staff deportivo aquí de su programa Pise Corre en Radio 800 la gigante internacional la tenemos lista porque queremos saber a qué hora le ponen la banda presidencial Mr. Alex ok si nosotros pues hoy tenemos una actividad a partir de las 3 de la tarde en el centro donde nos estamos reuniendo donde muy gentilmente David López nos consiguió un local para estarnos reuniendo como agrupación en el cual pues ahora a las 3 de la tarde decimos a las 3 pero llegamos después de 3 y media ustedes saben la hora NICA como la responsabilidad de los NICA que decimos una hora y empezamos la actividad en otra hora ya pero si a las 3 de la tarde pues vamos a comenzar el acto de 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 la de la nueva junta directiva de la agrupación y pues gracias a los socios que que me están dando nuevamente confianza en dirigir a la agrupación gracias a a ustedes por por eh ustedes siempre son parte de involucrados en el deporte en el fútbol en el béisbol entonces pues también agradecemos la la estar integrados el fútbol es un núcleo que que da una fuente de trabajo a anotadores árbitros locutores eh bueno a un sinnúmero de personas la persona que llega a vender eh abuelada la persona que llega a vender chicles cigars todo eso es una fuente de trabajo eh deporte así que pues gracias a todos por por haber depositado confianza nuevamente en mí hombre así que pues estamos estamos en contacto ahí cualquier cosa pues ahí tenemos un pendiente de algo con Alfredo para que eh vamos a ver que día llegamos por ahí pues para que que platicemos y si le vuelvo a repetir pues eh la liga ferretera ya va a iniciar todos los equipos que estén interesados eh vamos a nombrar como están nombrando al al programa los los divulgadores los divulgadores de 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 la liga ferretera van a ser ustedes y ahí pueden contactar a los equipos que estén interesados por medio del programa de Alfredo a cualquiera ahí pues para para la liga ferretera buenos días hombre gracias 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 Alejandro Cerna vamos a tener que enviar a todos los muchachos que viajan de de la liga empresarial y ferreterras a Horizonte Tour and Travel empresa mayorista de tour operadora de viajes a nivel nacional e internacional así es que Alejandro y para todos los muchachos que viajan hacia el exterior viajen a través de Horizonte Tour and Travel ahí tenemos conexiones a cualquier parte del mundo así es que ya estamos haciendo las gestiones para ver si conseguimos el boleto porque queremos ir a Brasil así es que vamos a ver pues ahí ya estamos hablando con el licenciado César Grijalva ahí los espera pues ahí en el kilómetro 5 carretera más allá frente al Friday o si bien pues pueden llamar al teléfono 22-78-05-81 o bien al 20-70-58-41 así que Horizonte Tour and Travel empresa mayorista tour operadora de viajes a nivel nacional e internacional y para todos los muchachos que andan allí que están en las esquinas y por las calles así es que ahí tienen una oportunidad visitar la iglesia Pentecostal Amor y Santidad el pastor Roberto Morales les invita así es que hoy domingo a partir de las 9 de la mañana ahí estamos ubicados en el kilómetro 14 carretera Nueva a León 3 kilómetros hacia el sur eso es ahí en Cuajachío ahí los espera pues con toda la opción todos los cultos de liberación y sanación el pastor Roberto Morales que bueno que bueno eso una iglesia deportiva también que está con nosotros ahí la iglesia Pentecostal Amor y Santidad Charly Maltés efectivamente quiero solo finalizar lo que habíamos dejado con el equipo Indios del Bóder porque ya la próxima semana ya entramos solamente con lo del campeonato en que se va a hacer entre los Indios del Bóder y el equipo de los Gigantes del Riva pues el Bóder caminó con un picheo con un picheo de sacierto y así caminó y así caminó pero como usted lo decía licenciado Juan Castro se la supo barajar no le aguantaba nada a ningún pitcher esas entradas y salidas pues vino haciendo un buen trabajo y de esa manera logró que el equipo de los Indios del Bóder clasificara y que clasificara no de segundo ni de tercer lugar sino que a Mauricio Huete Mauricio Huete ok vamos a entrar con Mauricio estamos atacados buenos días Mauricio Huete por cortesía de la iglesia Pentecostal Amor y Santidad la información de Mauricio Huete con todo lo de la liga cristiana adelante Mauricio buenos días buenos días Alfredo a todos los oyentes de Tisi Corre y de Radio 800 aquí estamos con la información que nos acontece los fines de semana como es en este caso la liga cristiana hermano en Cristo que el día domingo 5 de enero llegó a su culminación en su finca edición donde la gran final se extendió hasta 4 partidos en una serie pactada 5 donde el equipo Construcciones Martínez se llegó este título a la primera hora el equipo Construcciones Martínez no pudo llevarse por barrida esta serie ya que fue derrotado por el equipo de los amigos 5 carreras por 2 aquí en ese partido lo ganó Mario López y lo perdió el derecho José Ardón aquí se destacaron por el equipo de los amigos bateando de 2-1 Manuel González y justo Ruiz bateó de 3-1 con el juego decidido por el equipo Construcciones Martínez se destacaron bateando de 2-1 Marvin Martínez con una carrera producida y Juan López de 2-1 con una carrera anotada en el segundo partido fue el que dio la corona del equipo de Construcciones Martínez derrotando con marcador de 11 carreras por una en 7-1 aquí ganó el juego Sergio Sierra y lo perdió Cruz Casco en este juego se destacó bateando de 4-3 por el equipo Construcciones Martínez Fabio Rocha con un doble 2-3 y 2 carreras producidas y por el equipo los amigos el único hit que conectaron en este partido lo conectó Francisco Aguinaga va a destacar que en esta serie el jugador más valioso que debía ser compartido pero uno en que se lleva la distinción fue Mauricio Flores ya que obtuvo una victoria no pudo obtener la victoria el día domingo ya que en relevo de Sergio Sierra permitió que el equipo se coronara campeón correspondiendo de esta manera así la clausura de la quinta edición de la liga hermano en Cristo que ya nos estamos reuniendo para la próxima liga que se está previsto arrancar a lo más tardar dentro de domingo siempre y cuando los equipos interesados puedan estar haciéndose presentes los días miércoles a partir de las 6 de la tarde en las reuniones de dicha liga que citan de la clínica Don Bosco una cuadra abajo media cuadra al sur aquí en casa de Mauricio Huete estamos para darle la información correspondiente a la próxima edición de la liga hermano en Cristo esto es correspondiente Alfredo y Charlie con la información deportiva del fin de semana ok muchísimas gracias Mauricio Huete que siempre todos los domingos está con nosotros dándole toda dándonos toda la información lo que se refiere al softball gracias Mauricio pues bien decíamos vamos a finalizar aquí con lo que se decía con los indios del board ya lo último mi favorito no tengo favorito esta lucha va a ser pareja para mí es cierto el favorito siempre se decía que el equipo de los gigantes del Riva por el personal que el equipo de los gigantes tiene hay que ver ese personal se armaron muy bonito exactamente no pues ellos están armados desde el comienzo pero vinieron trastabillando y los indios del board así de esa manera como reaccionaron a como jugó Juan Castro que los llevó a la final estando desde el primer quedando sembrados solo esperando y que quien iba a pensar que los indios del board iban a quedar sembrados solo esperando nadie al igual que el equipo de Chinandega pues quien iba a pensar de que como ellos arrancaron iban a estar peleando la semifinal y el equipo de los orientales iba a quedar eliminado nadie pensaba entonces de esta manera el equipo de los indios del board como vino trastabillando se quedaron sembrados y ahora así como jugó en la etapa en la etapa regular así de esa misma manera con esos movimientos con esos movimientos que tenía Juan Castro con el picheo con el bateo fluido también de los equipos de indios del board creo que va a ser una gran final esto no se va a ir en barrida esto no se va a ir en barrida no 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 para nada esto va a ser una lucha titánica entre ambos equipos de estrategias de picheo pienso yo definitivamente y hay que tomar en cuenta pues de que el equipo de los gigantes de arriba es un equipo que se logró confeccionar bien bien ¿verdad? no como los otros equipos que entraron uno con un día ganando otro día perdiendo el equipo de arriba desde que comenzó vino ganando si hay siete juegos de manera consecutiva abriendo la serie ellos van a tener solamente una baja sensible en la defensiva que va este muchacho exactamente porque el Mercedes va del 17 entonces van a tener esa baja así es que para los muchachos que van a iniciar su liga de béisbol mayorada campesina allá en el sector de ranchería diez equipos ahí están los calientavaca perdón los calientabanca así es que allá para Ever Arauz gracias Ever por esos diez equipos ahí dice Ever Arauz así que van a iniciar el próximo diecinueve de enero así es que vamos a mandar los artículos deportivos a Rostegui somos distribuidores directos de las marcas prestigiosas de bates World Bound Mike King Marucci Combat así es que somos los mayores distribuidores directos directos de las mejores marcas de bates aquí en nuestro país porque ir a comprar allá si sus bates los tiene aquí artículos deportivos a Rostegui llámenos al 2280 0577 o bien a nuestro celular 8882-2646 artículos deportivos a Rostegui Chely Maltés estuvimos en la conferencia de prensa esta semana con el bigliger Erasmo Ramírez esto fue lo que nos dijo rápidamente para el programa deportivo Pisa y Corre un saludo para los oyentes de Pisa y Corre de parte Erasmo Ramírez Pichel de Marineros de Seattle saludo a todos en especial para las pequeñas lidas bueno gracias y para Erasmo Ramírez con quien compartimos Charly Maltés así es compartimos esa mañana muy buena así es nosotros le vamos a poner una entrevista también donde lo entrevistamos lo abordamos ahí después de la conferencia de prensa que se realizó con Big Liger ahí Erasmo Ramírez allá en el salón de Conaderfi en el Instituto Nicaragüense de Deportes y fue una conferencia bastante larga pero muy todo lo que dijo Erasmo Ramírez conforme sus metas que él tiene pues fue muy concurrida y fue muy amena pues estuvo bien porque recordemos que Erasmo Ramírez fue el atleta del año el atleta y este por segunda ocasión licenciado por segunda ocasión porque lo fue igual en el 2011 exactamente exactamente por segunda ocasión estuvo hablando también se le preguntó sobre su lesión que tuvo en su codo y nos dijo Erasmo Ramírez que esa situación del codo que tuvo él lo tuvo fuera algunas semanas Erasmo Ramírez dijo que se debió a que exceso de trabajo o sea que se dedicó demasiado a su entrenamiento y se le y se le vino pues esa lesión se le vino esa lesión porque tuvo mucho exceso de trabajo él quería hacer y hacer y hacer y le dijeron que tenía que hacer un stop ahí exactamente entonces debido a eso pues exceso de trabajo querer superarse más fue que tuvo esa lesión Erasmo Ramírez su meta su meta para este año si Dios quiere dice Erasmo Ramírez que es es ganar más juegos es ganar más juegos la meta es de 15 dice si más o menos como la que tuvo Benny Martínez ganar más juegos para ser elegido al juego de las estrellas esa es una de sus grandes metas dice hay otras también que dice que él siempre tiene latente en su mente por eso que dice que quiere trabajar más cada día más durante nuestro señor le dé buena salud buena salud para estar ahí en la carpa grande porque dice que él tiene en su mente que siempre está latente de lanzar un juego perfecto como lo hizo Dennis Martínez también pero una pregunta que esa fue la pregunta que se le hizo sonrojarse y de esta manera sacarle las lágrimas directamente fue la que le hizo nuestro colega mi amigo Joel Campo cuando Joel Campo le preguntó que si alguna vez él pensó llegar a las grandes ligas y en ese mismo momento nos parece a nosotros de que se le vinieron muchas cosas a Erasmo Ramírez cuando él cuando su niñez cuando Joel Campo le preguntó si alguna vez pensó él llegar a las grandes ligas a propósito él decía que sus sueños eran esos y por eso él jugaba con casitas jugaba con casitas porque era un sueño y lo logré porque jugaba con figuritas más bien con figuritas que tenía casitas y decía yo voy a tener una casa de esta cuando cuando viva o esté allá en grandes ligas en Estados Unidos lo logré la casita de mis sueños la que yo tenía en figuritas y ahí fue cuando se sonrojó pero fue muy cauciosa muy efectiva podríamos decir la pregunta que le hizo nuestro colega Joel Campo verdad y que hasta bueno se tuvo que parar un poquito ahí la conferencia ya que eso fue bueno fue impactante que te traigan a colación en ese momento y que te sonroje y que te traigan a decir bueno tu niñez que te la saquen en una conferencia de prensa y recordemos pues que Erasmo Ramírez es un muchacho de apenas 23 años que tiene progreso todavía para mucho más allá pero efectivamente pues pienso yo que esa fue la pregunta sentimental que le dio muchísimo yo tenía una pues pero que también pues ahí ustedes saben no la pudimos hacer porque ya pues cuando nos llegó el tiempo también fue muy corto la pregunta que le íbamos a hacer a Erasmo Ramírez era verdad que cómo se divertía digamos el Big Liger en temporada y al igual que le preguntamos una vez a Carlos Teller verdad él decía que es difícil pues es difícil Alfredo me dice Carlos Teller es difícil divertirse pues si acaso me dice vas a la vas de shopping un rato vas a las tiendas eso pero divertirte no pues entonces yo le preguntaba a Carlos Teller pero vos bailás claro me dice si no soy un robot y pero Erasmo Ramírez pues en ese sentido no logramos hacer la pregunta pero después él conversándonos en esta semana él me dice que muy poco se divierte pues en ese sentido no tiene tanta diversión sino que lo hace igual pues que va a las tiendas que le gusta ir a la playa y en un momento es como a relajarse a correr pues también y se aprovecha para ir a correr pero bueno ya son parte digamos del crecimiento y el desarrollo que también e igual pues es el incentivo dice él para que yo lo que quiero es trabajar trabajar y trabajar porque tengo una meta para el 2014 que es ganar 15 o más juegos exactamente sí así fue bueno también le hicieron la pregunta que qué pensaba de lo que le había pasado también al otro Big Liger Eber Cabrera que recordemos que fue castigado con 50 juegos y algunas multas económicas ahí también y el día pues no jugó a Eber Cabrera dice que él posiblemente pues que Eber Cabrera hizo eso por la precipitación de lo que le estaba pasando y hizo las cosas sin pensarlo pues y de esta manera pues Eber Cabrera se exactamente entonces dice que pues no tiene por qué jugarlo y si a cualquiera le han pasado a los más grandes y si pues le pasó a Eber Cabrera como humanos que somos pues y eso sí dice que hoy sí me imagino que él debe estar más precavido con todo esto y no porque dice porque nos queda esto como lección para todos nosotros pero bien nosotros abordamos a Eber Cabrera a Eramos Ramírez sí perdón a Eramos Ramírez y escuchen ustedes lo que nos dijo Eramos Ramírez en la entrevista Eramos venís de tener una buena campaña tu número tu número te respaldan para estar para ser nuevamente nominado al atleta del año qué te parece esta nominación hermano pues súper contento de la nominación y agradecido con cada uno de los cronistas que votaron por mí y la idea pues ahora es que esto me sirva de ánimo de inspiración para un año 2014 que viene otra vez cargado de muchos retos muchas pruebas que tengo que buscar cómo vencer y con el favor de Dios pues lo podamos lograr y cualquier cosa que pase pues ser y ser siempre Eramos Ramírez es siempre y saber de que como digamos también dar lugar a cada uno digamos dar tiempo a cada quien porque digamos como digo a veces hay días que no quiero hablar con nadie pero son puntos que yo digo que me llamen ustedes o que me escriben yo digo oye ellos también necesitan una parte de tiempo ya no ellos no me van a escribir por molestar si no son son cosas de preguntas normales y yo tengo que ser más consistente también en eso es decir déjame contestarle y si no me siento bien ese día solo poner ok te voy a contestar más tarde ahorita no me siento bien hablar no hacerlo y sin decir nada sino que comunicarme y siempre estar digamos siendo yo mismo no estar cambiado ni buscarse demostrar a otra persona gracias Eramos Ramírez para Radio 800 ahí está ahí está ahí está pues entonces ya dijo todo muy directo muy directo me gustó lo que dijo Eramos Ramírez ahí que dice que hay que darle y eso es lo que nosotros tenemos hay que darle espacio a los periodistas como dijo él que tal vez dice en ese momento pues no me siento bien yo sé dice que hay que ponerle atención dice a todos ustedes pues una vez no me puedo sentir bien pero también yo sé que ustedes escriben no para molestarme y eso es lo bueno porque hay muchos peloteros muchos atletes no solo estamos hablando de los peloteros sino que en cualquier disciplina muchos que no no quieren dar entrevistas se hacen los rogados o te esquivan y no debe ser así el atleta tiene que estar para el medio comunicativo en todo momento efectivamente así es que no quiero dejar pasar la nota que nos envían porque dice que están en sintonía total allá en Ginotepe Carazo allá nuestro amigo José Ramón Noguera les informo dice que el equipo de Las Zambitas que ahora pasó a llamarse Supremas quedó campeón de la cuadrangular navideña de Carazo y en sus planes como organización está está pretendiendo para hacer una clínica de softball para las niñas del departamento así como mantener la promoción y otras disciplinas como el volleyball y el judo también le informo que hoy a las 9 de la mañana inicia la serie final entre Nandaime y Dolores en el estadio de Dolores le mantendré informado estimado amigo José Ramón Noguera así que felicitaciones después al equipo de Las Zambitas que está allá pues en Dolores Carazo y también en Ginotepe en sintonía de nuestro programa deportivo Pisa y Corre así que también vamos a darle la nota aquí que nos envía siempre nuestro amigo dice que hoy 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 inicia la gran final nos envían allá a nuestro amigo de la de la mayor de la liga de béisbol Nica nos están escribiendo aquí desde Miami dice estimados amigos de Pisa y Corre así que la liga Nica entra hoy a la recta final Corinto versus Costa Caribe tres el que gane dos y Chinandega contra Huracanes verdad eso son pues la programación y mañana domingo o sea hoy a las 10 de la mañana pues serán estos juegos que inicia pues la gran serie semifinal sería esto la recta final la semifinal pues que dice Corinto versus Costa Caribe de tres a ganar dos y la otra serie de semifinal sería Chinandega contra Huracanes así que Francisco Javier Moreno esta semana hermano sale la persona que va hacia Jacksonville directamente desde Nicaragua ahí vamos a enviar después lo que nos solicitó nos solicitó un quintal de café Francisco Javier Moreno ahí se lo mandamos en cajita y en paquetito todo ese quintal aunque pese menos pero siempre será el quintal de café que Francisco Javier Moreno nos está solicitando allá y esperamos Javier que ya estés mejor restableciéndote de salud hermano ya que tuviste un accidente nos comentaste y esperamos que sigas bendecido en este año y que también dice que para para los muchachitos de el residencial Quintanina dice que nos va a enviar unos materiales deportivos Chely Maltés así que Francisco Javier Moreno está ahí muy atento con ustedes y que pronto pues va a estar allá enviándole todo ese material deportivo muy pronto vamos a pasar allá con Leonel López ya son las 8 de la mañana con 22 minutos así que Leonel López y para nuestros oyentes nosotros no somos los mejores no estamos en competencia somos originales ya volvemos Variedades Yair ofreciéndoles extensos surtidos en cristalería artículos para el hogar artículos deportivos y todo en juguetería estamos en Managua en el mercado oriental de la iglesia El Calvario dos cuadras arriba una y media cuadra al sur ahí a mano derecha Yader Vallejos gerente propietario todo lo que necesite para su hogar Variedades Yair debe visitar artículos deportivos Aroste somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World Miking Combat Bombat Marushi 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tiene aquí Artículos Deportivos Aroste Llámenos al 22 80 05 77 o bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos Deportivos Aroste ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayorado o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino? ¿El sotbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La Gigante del dial Llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del sotbol béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La Gigante del Dial con cobertura nacional Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana En La Gigante del Dial estos son nuestros números en cabina 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 La Gigante del Dial Pajardo que es una transmisión tremenda ayer el día de ayer Saludos Bobby hoy va para nuestro hermano nuestro amigo Bobby va con su staff para allá para Chichigalpa Bueno porque ahí también está también Álvaro Álvaro Así es que así es que Walter Ferretti y el Real Estelí los dos equipos mejor armados para este torneo de Clapsura se preparan para enfrentar al Real Madrid y al Chinandega FC al Chinandega Fútbol Club respectivamente con todos sus extranjeros disponibles así es que los capitalinos podrán contar con el sueco mediocampista Niklas Elvin y el uruguayo Bernardo Laureiro quienes perdieron pues el partido de primera jornada en la cual su equipo empató contra el Jalapa así que con estos dos extranjeros el técnico Florencio Leyvia quien lo tuvimos por aquí podrá contar con todo su plantel de foráneos Daniel Cadenas Dani Cadenas Pedriño Francisco Copete y Michael Williams los cuales hacen de los del Ferretti pues del equipo sólido y favorito para vencer al Madrid que perdió pues 4-1 ante el Managua FC por su parte el Tren del Norte contará con los 5 Charruas Javier Vitalbar Mauro Rodríguez Sebastián Borba y el defensa Martín Cardoso y Rodrigo Valiente así que el juego del Ferretti será esta tarde este día perdón este mediodía ante el Real Madrid a las 11 de la mañana allá en Somoto y el equipo del Tren del Norte el equipo del Esteliz jugará a las 3 de la tarde en Chichigalpa ante la Franja Roja de el Chinandega FC así que bonito el partido de ayer bonito el partido de ayer estuvo entre el equipo de el Juventus y el equipo de Jalapa 1-1 estuvo ayer el Michi el japonés que vino al minuto 39 hizo el primer primer gol buen debut buen debut y la fortaleza también de este Laudea es un muchacho hondureño que ahí pues se coló en medio de la defensa y la fortaleza fue lo que lo sacó a flote para marcar el gol que le dio el empate 1-1 al equipo del Jalapa el día de ayer licenciado creo que con esto de los extranjeros que han venido a estar jugando ya tienen rato de estar viniendo a jugar aquí a Nicaragua han venido a poner más feeling más fuerte en la liga claro porque algunos planteles como el Managua FC el Juventus al igual que el Jalapa el Real Esteliz digamos porque muchos de los de los fuertes digamos en este caso de los nacionales Samuel Wilson por ejemplo un chinandigano que no juega con su equipo está lesionado algunos jugadores también de el Walter Ferretti también recordando que algunos también se fueron al fútbol uruguayo hombre que contradictorio mientras hay uruguayos aquí en nuestro país Nicaragua está exportando también uruguayos a jugar allá a suelos latinoamericanos pero bueno la jornada de hoy pues ya lo decíamos a partir de las 11 de la mañana el Real Madrid frente al Walter Ferretti allá en Somoto mientras que en Chichigalpa a partir de las 3 de la tarde el tren del norte se emige pues a la franja roja de el Chinandega FC eso será a partir de las 3 de la tarde para los seguidores del fútbol nacional en esta etapa de clapsura bueno y en el boxeo licenciado queremos decirle a toda la afición también que esta semana tuvimos semana pasada tuvimos allá en el puerto Salvador Allende donde se le dio el gran premio a uno de los campeones a la a Eduardo Ratón Mojica se vino un don Big Mar don Big Mar Morales que fue enviado especial por don José Sulaimán vino a entregarle un cheque económico al ratón Mojica al ratón dolarizado dolarizado ahí tú ya le vamos a dar la primicia ya vamos ya vamos el camino paso por paso paso por paso vamos exactamente así es pues estuvimos los medios de prensa ahí radiales y escritos una conferencia de prensa muy bonita verdad muy amena se le hicieron muchas preguntas al ratón Mojica y muy alegre y muy contento muy ameno estuvo el ratón Mojica dando la conferencia de prensa que se va a poner triste con su semejada claro si entonces con ese golpecito con ese golpecito que cada tres meses se le va a estar enviando ya le vamos a dar ya le vamos a dar aparte de lo que se le da por acá si porque él recibe exactamente recibe otra pensión exactamente entonces si así es entonces el ratón Mojica pues se le hicieron muchas preguntas porque él peleó se fajó con buenos boxeadores se fajó con buenos boxeadores pero eso sí le preguntaron que si algunas personas creyeron dijeron que si él había peleado con Alexis Arguello con el con la fiera con el tri campeón con nuestro siempre recordado Alexis el flaco explosivo Alexis Arguello y el ratón Mojica nunca peleó con el flaco explosivo nunca nunca peleó pero yo creo que ni como sparring pues nunca peleó entonces este vino como que tenía cierto parentesco si no si eso sí lo tuvieron eso sí lo tuvieron exactamente entonces el ratón Mojica recibió de don Bigmar González enviado especial por don José Sulaiman recibió la suma de un cheque fue de 2.500 dólares 2.500 dólares fue la suma que recibió el ratón Mojica y esto será una pensión vitalicia Benito y Alfredo durante exactamente durante el ratón Mojica esté vivo durante permanezca vivo estará recibiendo cada tres meses ese cheque de 2.500 dólares recordemos él es el primer elegido ¿eso es mensual? no cada tres meses él fue elegido claro que sí claro que sí hermano muy contento y él estará recibiendo pues este cheque de 2.500 dólares cada tres meses y fue el primer elegido por don José Sulaiman el ratón Mojica de una lista que ya vienen caminándose porque dicen que el otro podría ser Eddie Gazo Eddie Gazo podría ser el otro que ya está en la lista también dice que todo esto es por la organización Community Foundation que está en los Estados Unidos en Nevada así es de que felicitaciones a Eduardo el ratón Mojica por esto pues por haber sido premiado por esto así es que felicitaciones pues por ese logro y ese avance de parte del boxeo nicaragüense que bien pues por ello verdad y que felicitamos y así pienso yo que todo lo que dieron por en nuestro país esté siendo reconocido por esta organización allá en Estados Unidos Community Foundation que bien verdad me imagino que debe ser pues ahí de algunos exboxeadores que están licenciado y no que no debería bueno ya miramos aquí pues en el boxeo que no debería ser solo en el boxeo que váyate ahí también el béisbol que todo esto que te hagan oyéndolo que vaya ahí el béisbol también porque hay muchos peloteros viejitos ancianitos hombre que no los dejan ni entrar a los estadios no los dejan ni entrar eso es vergonzoso aunque eso es obligación de cada gobierno yo pienso que aquí se debería estar haciendo una campaña porque nuestros peloteros por ejemplo yo sé que ahorita para mencionar a alguien pues Calixto Vargas está enfermo y va a ser sometido a una nueva operación quirúrgica sí y me parece que este tipo de personas deberían de ser favorecidas con una con una pensión no hablemos de una cantidad exagerada sí pero por lo menos que le deberían dar una pensión ok tenemos una llamada al aire adelante amigos lo escuchamos está al aire buenos días a todos ustedes le habla Ricardo Aranda buenos días Alfredo buenos días Charlie buenos días Benito buenos días a toda la audiencia del gustado programa que ustedes dirigen era para informarle Benito estaba hablando de Calixto Vargas yo me comuniqué no con Calixto sino que con con Frank Down que trabaja con él en el canal 23 en el 99 en lo que es el sistema de cable y Calixto salió bien él salió al aire y agradeció a toda la gente a todas las personas que han preguntado por él damos información sobre lo que respecta a la liga central de softball ya se dio la primera reunión este martes que pasó se tiene previsto arrancar el día a finales del mes del mes de enero hasta este momento hay ocho equipos disponibles todos los que quieran participar pues la dirección es se reúne la liga central de softball en el instituto nicaragüense de deporte los días martes a las seis de la tarde en otras informaciones el día ayer el licenciado Jorge Castín viajó a Terrabona esto en vista de que Terrabona el alcalde Terrabona pidió uno de los de los nacionales de Copave y es probablemente que Terrabona pues sea este uno de los ambiciones para el evento de defendido en lo que se refiere al campeonato nacional y ya todo está preparado también para la liga de Williams porque ya están arrancando y arrancó el Estelí próximamente la liga Roberto Rod estará arrancando lo mismo que la Pava Corea Ciudad Sandino y la 14 de septiembre nosotros nos estamos preparando el directorio nacional incluyendo a nuestro divulgador Alfredo González porque Nicaragua va a ser sede del Congreso Latinoamericano el 27 28 de febrero y 1 de marzo y tendremos del 4 al 13 de julio lo que se refiere al torneo latinoamericano en la categoría mayor en la 11 12 años y también otra noticia es que el día 16 viaja a Puerto Rico una delegación de la alcaldía de Managua esto es por la invitación recuerden que vino un equipo de Puerto Rico a la inauguración del estadio Roberto Clemente y la atención fue también aceptada por la gente de Puerto Rico que ellos desearon y desean que Nicaragua agarre la visita y ellos Nicaragua estará repito en una selección de Managua de la alcaldía de Managua en la categoría 11-12 viaja el día 16 a Bayamón a Guayama a Guayama y estará siendo va como jefe de la delegación va el vicealcalde de Managua el licenciado cronista deportivo Enrique Armas y esto te da pie a una nueva relación con la gente de Puerto Rico es probable también que Carlos Pagán venga a Mesía Moisés Ávalo a la fiesta de premiación de la crónica deportiva y ahí nomás aprovechará pues Carlos Pagán para reunirnos con todos los presidentes de la liga de Nicaragua en Williamsport y se dará un pequeño seminario en lo que se refiere tanto a la reglamentación como a la organización de la Williamsport en Nicaragua no sé si tiene alguna pregunta Benito Charlie o Alfredo ahí creo que sí Ricardo algunas personalidades de los directorios de América Latina de Williamsport ya han confirmado para este congreso que se va a realizar en nuestro país y potencialmente cuáles serían los países que tendríamos en esta serie latinoamericana con potencialidad digamos de Nicaragua del campeón pues que salga acá para participar en el campeonato mundial en Williamsport ya si tienes algunos nombres de personalidades o liga de América Latina o bien digamos de países que podrían hacerse presentes a este congreso latinoamericano bueno por lo general en los congresos viajan dos dos miembros de cada directorio al nivel de América Latina estamos hablando de América Latina incluyendo México lo que es las Antillas Centro Sudamérica y todo lo que es América Latina viene el señor Pat Wilson que es el director de operaciones de lo que se refiere a Williamsport viene el Carlos Pagán que es el director para América Latina y estarán toditita la gente los directores y dos miembros repito por lo general van los directores de cada de cada país o los DJs que se le llaman en inglés o los designados o los directores en este evento que es el año con año se dan los congresos esto en vista y mira a ver los reglamentos nuevos y Williamsport está continuamente cambiando de reglamentación porque esto es científicamente comprobado de que todo reglamento es basado en situaciones científicas para evitar una desgracia o una tragedia y la protección del niño y pues estaremos nosotros siendo anfitriones tres días de duro de mesa de trabajo prácticamente uno no duerme porque en el día la mesa de trabajo pues en la noche compartimos con la amistad de cena compartimos salida al centro turístico y Nicaragua pues no va a ser excepción tenemos previsto que llevar a los amigos que vengan a Granada al volcán y estaremos llevándolo también al puerto Salvador Allende y para en lo que se refiere al torneo latinoamericano que es en julio pues nosotros en lo que se refiere a latinoamerica nosotros Nicaragua se enfrenta o se mide o se elimina centro y sur américa ahí no entra lo que se refiere a las altillas solo centro y sur américa es la eliminatoria para latinoamerica estamos en en una una situación que ya hemos hace como 5 años enviamos nosotros un proyecto de que centroamérica tenga una posición para la eliminación directa a Pensilvania y todo esto se está estudiando y ojalá que un día un año pues este proyecto que nosotros lo presentamos como centroamérica en este caso fue un una un proyecto mío respaldado con el doctor este de Guatemala el doctor este que nos representa nosotros allá en la junta de directores como es el doctor Noel Corrales pues está ahí latente ojalá que algún día nos dé la oportunidad de centroamérica de tener un representante directo para Pensilvania ¿Alguna pregunta Alfredo? Nada más agradecerte y siempre estar contando con la información de la Liga Central ya que Douglas Gómez a veces me regaña Ricardo Douglas Douglas bueno ya hemos tenido mucha plática pues y ojalá todo se resuelva hubo una situación anómala en el campeonato pues prácticamente no se dio solamente se dieron dos partidos cuatro partidos de los siete que se iban a jugar y esto prácticamente este una se va a dar una situación diferente en este campeonato y ojalá pues todo salga bien para este campeonato y estaremos siempre a la orden a la disposición para divulgar muchas gracias y buen día a todos ustedes bueno gracias Ricardo por la bueno ahí estamos pues ya vio siempre contando verdad y siempre nosotros siendo favorecidos y gracias pues a la perdón a la gente que siempre pues está contando con nosotros con nuestro espacio y porque hacemos bien nuestro trabajo pues y la divulgación es una cosa muy sencilla y es que nosotros tenemos pues más cerca de andar de cerca de 30 años Chalimaltés alrededor de las pequeñas ligas de Williamsport y por eso el directorio nacional ha confiado en este programa deportivo y en este su servidor Alfredo González y nosotros pues acá que hacemos muy bendecidos pues como nos dice el hermano Luis Morales verdad que esas son palabras pues de aliento y en este la creencia pues siempre en nuestro programa deportivo gracias al fish por toda la información que nos dio a Joel Campo ok Joel Campo la fierita adelante hermano estás al aire Joel radio 800 la internacional buena tarde don Benito Charlie y que ahora está aprendiendo a hablar el mandarino dicen de que va a hablar chino y es pues si que eso así es Charlie no deje pasar nada aquí no pasa anoche la pelota abrazo Charlie y por supuesto saludo a todo eso fieritas en acción allá en en la quintanina que son hecho una fiera los cascabeles esos si son fieras de verdad así es que nosotros somos fieritas licenciado Alfredo buenos días y a Ricky y a todos los que están en sintonía de radio 800 don LL que la pase bien este año 2014 sabemos de que la va a echar toda saludo a todo el personal de radio 800 la verdad es que nosotros Alfredo a propósito cuando hablaba de lo de Erasmo Ramírez nos dio la oportunidad de estar en Riva compartiendo después de la ceremonia e incluso pues estuvo ahí tras los micrófonos de radio corporación y muy contento pues él está esperando lógicamente el premio la llegada del atleta del año que ya lo tiene solamente el 31 según nos informaban ya en relación a lo que va a realizar el espectáculo la ACDN quien la preside después el licenciado Moisés Ábalo y le esperamos de que conversamos con él y no crea Albrego Eramos estar con entusiasmo de poder estar compartiendo dice con algunos tieritas en acción saludos para Eramos para doña María Loburde por supuesto su papá Ayani Ramírez oye que todavía Ayani está metida sobre la jugada en el softball y por supuesto recordar que viene una familia de deporte voy a hablarte de deporte porque es béisbol softball jabalina bueno etcétera y otras disciplinas más así que saludos para ellos toda esa gente arriba que se prepara para ir contra los capitalinos contra los indios del Boer que lástima Granada que lástima Chinandega ellos querían estar en esta final Chinandega como lo decía Charlie viniendo atrás atrás sin embargo ahí estaba ya peleando el lugar que de hecho pues tenía que haber tenido el equipo de Granada pero bueno ya dos son los que están el caso de el Boer el miércoles que eso debe estar super esperando un super lleno y por supuesto arriba con la mayoría de muchos buses según me informaban el día que estuvimos ahí el día viernes de que vienen unas caravanas vienen bastante buses para compartir pues esta gran final a siete partidos que arranca en el Estadio Nacional en relación a la Julia en espor saludos Ricardo y por supuesto a todos recuerden que Deporte Rivera presenta en el Deporte Nicaragüense un saludo a Julio Lario ese es el mero máster en placas de reconocimiento el mejor en realizar trofeos y medallas ahí lo tiene Deporte Rivera que es Julito Lario gracias licenciado Roberto Artinosa el que maneja prácticamente y de que manera el softball en Nicaragua gracias Roberto abrazo también está pegadito a la base escuchando el programa y ustedes pueden comprar los mejores materiales deportivos ya se acerca la tercera liga Deporte Rivera William Sport que bonito estamos tratando Alfredo por las características de nuestra zona pues espero la alta comprensión de la dirigencia del directorio de William Sport en el caso del licenciado Jorge Castín y por supuesto usted y por supuesto tenemos el caso de Feli y el caso de Ricardo la característica de nuestra zona usted ya la conoce la conoce todos ellos estamos tratando de que los muchachos principalmente los padres de familia Alfredo los padres de familia es que los niños hay que buscar el béisbol y hay que buscar también decirles en vez de que vaya a cortar dos manzanas de trigo hombre hay que ir a jugar el béisbol en vez de que vaya a cortar porque un niño de 11 años 12 años oye tiene que divertirse hay que trabajar por él él no tiene derecho a trabajar todavía pero bueno ojalá que nuestra zona 11, 12, 13 y 14 son las metas que ya ya poquito a poco ya se acerca para que podamos tener esas dos categorías en William Sport que es una categoría muy bonita y esperamos participar en el tercer torneo y esperamos participar en William Sport que siempre nos ha gustado recordar que aquí no tenemos el apoyo de Alcaldía Municipal no tenemos el apoyo principalmente de la Asociación Municipal de Béisbol que está lejísimo todavía y eso es lo que íbamos a hablar nosotros y sentarnos a nivel de Managua con Nemesio Forra que es el presidente de la federación el dirigente del año con la federación del año y el deporte del año para ver de qué manera que ojalá en todos los municipios de Nicaragua que no engañen a la federación que no engañen a los dirigentes que hacemos y no hacemos hay que estar ahí presente para que se haga porque hay que dedicarse al béisbol menor y esperamos de que así lo haga pues a través del gobierno a través de la federación del consejo de deporte del instituto Nicaragua el deporte el arquitecto Marlon Torres que se pueda vigilar más de cerca esta situación en el béisbol principalmente cuando estamos buscando los futuros peloteros de Nicaragua esperamos Alfredo que todo salga de lo mejor y nos vemos en Managua y todavía nos vamos a sentar Alfredo para que platiquemos saludos para todos muchachos abrazos y sigamos con la revista a todos nuestros amigos que están fuera de Nicaragua a Javi que se mejore Javi Javier mejoraste un poquito por supuesto a don Gastón a don José Maradiaga a la familia González la gente de Miami y esperamos que Eber Cabrera saludos Eber en ese compartimiento que tuvo con los muchachos y por supuesto con la revista Pisa y Corre adelante muchachos con el programa Radio 800 a Internacional del Dial así es que gracias a Joel Campos por cortesía de Deportes Rivera presente en el deporte nicaragüense estamos en Managua León, Chinandega Estelí allá en el norte en Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimiento trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia así es que mande ahí a los cascabeles a Deportes Rivera a Charly Maltés están ubicados ahí cerca cerca del residencial Quintanina por favor allá pues a Joel Campos es residencial Quintanina de la iglesia El Calvario dos cuadras al lago setenta y cinco barras arriba o puede llamar ahí a Don Helio y Doña Verónica Rivera al veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres ahí está Deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense efectivamente este dieciséis al veintidós el nacional de la liga de la liga doble A de nueve a diez años y va a ser allá en Terrabano del dieciséis al veintidós de enero en Palacabuina en Palacabuina así es bien mientras tanto que en la liga de los niños allá en la Quintanina Benito Marenco en su primer campeonato de los niños de nueve y diez años también este domingo hoy el día de hoy el día de hoy comenzando desde las dos de la tarde ya sale el campeón ya sale el campeón el equipo de los cascabeles como le decía un colega ahí por ahí te está inclinando o a la culebra y la gran final Charlie hoy el gran final del softball de lanzamiento lento la liga Winland Show en su veintisiete campeonato dos mil trece dos mil catorce así es que el equipo de Zeta Gas clasificó a la gran final ganando la serie tres cero ante la cooperativa Colón así es sí exactamente el equipo de la Colón pues no se presentó el día el domingo antepasado no se presentó es que dicen que no se presentó porque los carnelos andaba no sé quién lo andaba Ordóñez Dicen que no se presentó llegaron los peloteros ahí a la Américas número one y ganó por forfeit pues entonces de esta manera el equipo de Zeta Gas y hoy comienza ya en el campo de la Quintanina el equipo de Zeta 2 el equipo de Zeta Gas versus el equipo de Adoniza comandado por Doña Rina de Avilés y William Avilés duelo de gladiador posiblemente estaremos pues estaré poneando ahí vamos a ver bueno bueno y el equipo del 5 estrellas y Villa Libertad pues la que es la otra serie está empatada 1 a 1 y continúa pues el día de hoy en las Américas 1 a partir de las 10 de la mañana bueno licenciado continuamos acá en el programa Pizza y Corre un saludo para José Luis Padilla gracias por ese video que me mandaste al Facebook José Luis y vamos a entrar con más información tenemos en la liga de Zombo modificada a los veteranos en su tercer campeonato dice que el domingo pasado en el campo de Lins el equipo barrio Costa Rica se impuso con marcador de 13 a 9 al Cogirza este juego lo ganó lo ganó Reymundo Reyes y lo perdió Jorge Montalbán en el segundo juego el equipo Coirza se impone 11 a 2 al barrio Costa Rica ganando este juego Mauricio Pérez y perdiéndolo Santiago Tellez en otro de los resultados en el campo en el campo dice el maestro Gabriel número 2 el equipo de las Américas 2 impuso 6 a 3 a San Luis ganó este juego Luis Rivera y lo perdió Virgilio Cruz en el segundo juego el equipo de América 2 se impone 5 a 4 a San Luis ganando en esta oportunidad ganando Luis Rivera y perdiéndolo Virgilio Cruz otro de los resultados que tenemos de esta liga en el campo de maestro Gabriel Gabriel número 1 dice que el equipo comunidad número 4 se impuso 7 a 5 a barrio La Reinaga ganó este juego Bismar Olivares y lo perdió Juan López en el segundo en el segundo juego el equipo de comunidad número 4 se impuso 6 a 4 a barrio La Reinaga ganando el señor Denis Moroney y perdió este juego Juan López en otro de los resultados en el campo de Corliza número 4 el equipo de los amigos se impusieron 8 a 7 a los Toros este juego lo ganó Dorian Palma y lo pierde Douglas Padilla en el segundo juego el equipo de los amigos se impuso por blanqueada 4 a 0 a las Torres ganó este juego Rodrigo Aguilera y lo pierde William Miranda y en el campo de Enacal Norte el equipo Colonia Tenderiza impone 12 a 7 a la policía distrito 4 este juego lo ganó Tulio Sánchez y lo perdió Eduardo Arriola en el segundo juego el equipo Colonia Tenderiza vuelve a imponer con marcador del 7 a 2 a la policía distrito 1 ganando Francisco Espinales y pierde este juego Alfonso Chávez después de esta jornada la posición de los equipos queda de la siguiente manera Colonia Tenderiza con 13 victorias 1 derrota Amigo con 12 victorias 2 derrota Barrio Las Torres 9 victorias 5 derrota Comunidad número 4 con 8 victorias 6 derrota Barrio Costa Rica con 7 y 7 empatado con Coirza América número 2 6 victorias 8 derrotas San Luis con 3 victorias 11 derrotas Barrio La Reynaga con 3 victorias 11 derrotas y la policía distrito 1 con 2 victorias y 12 derrotas y 12 derrotas los mejores bateadores vamos a mencionar a unos cuantos mejores bateadores Lester Mojica de Comunidad número 4 con 606 Oscar Sánchez de Los Amigos con 590 y Carlos Alemán con 588 y entre los mejores lanzadores no aparece como no aparece los mejores lanzadores pero los tenemos arriba así que bueno vamos a seguir porque ya nos quedan pocos minutos 4 minutos efectivamente continuemos pues licenciado solamente 4 minutos para las 9 de la mañana estamos directamente en la recta final de su programa ayer el día el día de ayer el Boer se enfrentó frente al equipo de Los Dantos el equipo que se está preparando para la primera división en este de su segundo juego porque primer juego se enfrentó el equipo de Los Dantos también contra el Boer ganando el Boer por paliza 10 carreras por una ayer todo fue diferente un tremendo juego 2 por 1 ganó el equipo de Los Dantos donde vimos dilucir ahí a Juan Camilo también teniendo la carrera del empate en la tercera base ponchándose Juan Camilo así de que de esta manera pues 1 y 1 salió la serie entre el equipo del Boer versus el equipo de Los Dantos en sintonía dice Bobby Fajardo que también estarán en San Marcos hoy estarán en San Marcos entre el equipo del Managua FC y el San Marcos y también van a estar allá en Chichigalpa con el juego del Real Estelí y la franja roja del Chinandega FC y continúa la serie semifinal en la liga Panchón Espinosa así es que ahí la liga dominical que se ve así es que los abogados están arriba en la serie semifinal frente a los amigos del Pomares 2-0 está esta serie ahí están los abogados arriba en la serie ahí estuvieron jugando el domingo pasado ahí en Plaza del Sol vamos a pasar por ahí rápidamente y en la otra serie semifinal el equipo de Network los vigilantes de Network están arriba ante los toros del Churrajito este sí es bonito este nombre de los toros del Churrajito así que están arriba pues los vigilantes ante los toros del Churrajito está arriba Luis Espinosa de Network está arriba pues del líder de efectividad con 0.00 de efectividad 27 enfrentados 7 inis lanzados mientras que dentro de los mejores bateadores está Mario Martínez de Network también quien batea para 800 así es que esa es la información que les teníamos acerca pues de la liga Panchón Espinosa la liga dominical que se juega aquí pues en los distintos campos de Managua así que también pues ya nos hicieron saber de que la liga de la tercera fuerza ya está haciendo la convocatoria para el próximo campeonato y dicen que viene una liga en los domingos por la tarde Charly Malte modificada modificada sí sobre el lanzamiento modificado los domingos por la tarde y también pues ya están los preparativos que nos hace llegar Don Salvador Castro con la liga de Sergio la liga Sergio Rubí la liga de barrios saluda para Sergio Rubí que es de largo no lo puede saludar a Sergio Rubí ya de larguito lo miré andaba viendo el juego ahí en el estadio al saludo de Sergio Rubí bueno así que también pues recuerden que toda esta información de las distintas ligas que son muchas muchas la liga de veteranos la liga de Octavio Avea la liga de Donainisi de Tipitapa la liga cristiana la liga del Citra de la UNAM la liga de la corte suprema de justicia la liga popular barrios orientales que está en su preparativo la liga de San Rafael en Tipitapa la liga de Don Bosco la liga Willen Show la liga Sergio Rubí la liga empresarial y ferretera la liga central de Managua la liga interna de Nacal la liga interna del barrio Camilo Chamorro la liga del multideportivo allá en el kilómetro de 17 carretera hacia Masaya la liga interna también de la zona deportiva la liga también la liga Panchón Espinosa la liga Nevi Omar Acevedo Chavarría las distintas ligas de béisbol mayorá así que puede ver toda esa información allí en nuestro sitio web nicapisaecorre.com así como también pues ya vamos a insertar todas las ligas también de la liga Nica allá en Maryland que nos van a enviar información a través de nuestro amigo Christian Thomas y la liga MILB de allá pues MIBL la liga de Nicas del béisbol mayor allá en Miami, Florida que ya dimos pues que va a esta serie semifinal el día de hoy así que bueno Charlie Maltés Benito Marenco ya son prácticamente las nueve de la mañana en punta y nosotros Charlie Maltés vamos despidiendo entonces el programa exactamente muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron con nosotros el día de hoy los controles Leonel López Benito Marenco Ricky Martínez el ausente de hoy su servidor Charlie Maltés y el director del programa el licenciado Alfredo González les decimos que hasta el próximo domingo si Dios así los permite bye bye Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana Pisa y Corre